El saludo, la lucha y el cabello No haces más Si no haces mi beso más No haces más Si no se le dedica Que me hiciste eso fue No, 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 no creo que se va No, 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 no eres más No, 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 noence más No, 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 no quieres más No se le da más No, 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 no lo tengo que aquí No, 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 me metiste duro No, no O te quiero ver Oh, 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 oh No hagas el mejor No hagas el mejor No hagas el mejor No hagas el mejor ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Hay moluscos en el mar! ¡Oh! ¡Hay moluscos en el mar! ¡Oh! ¡Hay moluscos en el mar! Como revolucionarios en el mar, sonidos por los pulpos y los ojos a la mar ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? ¿Cómo que no saben lo que es una ola? La noche existe tu aroma, la boca del rey es que es tu tumba. Viva de la lluvia, no es que estás en tu neumonidad. Luego te sabes más, más fuerte, no te sabes nunca. La noche existe a flores más compuestas para quitarla, y 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 Es vacas en mi sonido No me dicen que adoran No me voy a dejar de ser ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!